Que estoy bastante enojada porque mi hijo, que sé que no hizo nada, que solamente ya se venía caminando para casa, inclusive no estuvo en la sede ni en ningún lado. ¿No estuvo en el banderazo de Olímpico? No estuvo, en el banderazo sí estuvo, pero no fue a la sede de Villamitre. Bueno, y ya se venía caminando para casa, venía con un amigo, cuando empezaron con las pedrazos, el amigo se guareció y él empezó a caminar un poco más ligero y lo agarraron. Y obviamente que cuando lo tomó la policía, que fue bastante brusca, él dio un codazo y por eso lo detuvieron. ¿Dónde lo detuvieron, señora? ¿Usted tiene idea? Mira, cerca de la estación de servicio de Parchape. ¿Y su hijo fue caminando con la intención de llegar a la sede? ¿O siguió al malón directamente? No, 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 no. Él iba solo con el amigo, iban los dos juntos y no se querían meter en toda la reyerta, que obviamente no estaban de acuerdo para nada. Lo que me extraña es que toda la otra banda, que sí estuvo implicada, salieron corriendo y no los agarraron. O sea, me parece que actuaron un poco rápido la policía, ¿no es cierto? Estos fijaron solamente si tenían la camiseta de Olimpo o no. Señora, recién hablamos también con otra mujer, otra familiar, y decía, agarraron a unos cuantos perejiles, eso es lo que me decía. Sí, y la señora comentaba que estaban cerca de la casa y lo agarraron. Ya estaba por llegar a la casa y lo agarraron al chico. O sea, me parece que estuvo un poco muy apresurada el tema de tomar a los chicos así, ¿no? ¿Qué le pudo relatar el amigo con el que iba su hijo? ¿Él llegó a su casa? Él llegó a la casa y está desesperado porque dice, pero sí, empezando que no sabía que lo habían agarrado, porque él como tiene un hijito se apuró, se guareció, iba con el nene, se guareció en un porch y cuando terminó los piedrazos se fue enseguida a su casa y lo perdió totalmente de vista.